no corresponde ¡Ahora sí! No quiero saber de tu corazón Me gusta con tu mente Que no te puedes entender Que vas a amar Tra, tra, tra Somo a mí, yo no somos a mí 3, 4, 5 Somo a mí, yo no somos a mí Ahora sí Somo a mí, yo no somos a mí Somo a mí, yo no somos a mí Me gusta con tu mente Que no te puedes entender Que vas a amar Tra, tra, tra Somo a mí, yo no somos a mí 4, 5, 6, 7, 8 Somo a mí, yo no somos a mí Son, ¿verdad? Son, ¿verdad? Bonjour Soy, por favor Me gusta con tu mente Que no me interese no atender Que la te la amo a la letra Somos míos, somos míos Somos míos, somos míos Somos míos, somos míos Somos míos, somos míos Somos míos Somos míos Somos míos Que me gusta con tu mente Yo, 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 yo Gracias por ver el video.